Bienvenidos a Miradas. Estamos comentando el Salmo 109, el cual, a primera vista, es uno de los más difíciles por causa del tema que trata. El Salmo 109 es uno de los muchos que escribió David, y desde luego el más singular de cuántos han salido de su pluma, porque este Salmo es tan terrible que incluso cuesta trabajo leerlo, pero hemos llegado a la conclusión de que si está en la palabra de Dios, será para algo. Los versículos del 6 al 15 horrorizan al pensar en orar algo semejante, pero el Salmo es una oración, y durante tres días, comenzando por hoy, vamos a comentar esos diez versículos tan durísimos. Como el Salmo es extenso, lo hemos dividido en dos partes, y cada una de ellas la leeremos durante cinco días, y la vamos comentando. Leemos. Los versículos 1 al 15 del Salmo 109 dicen así, Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado, y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien, y odio por amor. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado salga culpable, y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen, y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene, y extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Ahora, vamos a leer de nuevo los versículos 6 al 8, con los cuales comienza la parte más dura del Salmo. Con los versículos 6 al 8 del Salmo 109, inicia el salmista la durísima sentencia que pide para sus malvados enemigos, diciendo, pon sobre él al impío, y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado salga culpable, y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Vamos a repasar estos versículos. Que son la primera parte del alegato condenatorio, que abarca hasta el versículo 15, y que en esta primera parte tiene tres peticiones. A saber, la primera es entregarlos a Satanás, pues dice, pon sobre él al impío, y Satanás esté a su diestra. La segunda es poner a Dios en contra, pues dice, cuando fuere juzgado salga culpable, y su oración sea para pecado. Y la tercera es aún más dura, pues dice, sean sus días pocos, tome otro su oficio. Esta última frase, por cierto, es citada por el apóstol Pedro, para referirse al final de Judas. Parece, por tanto, que este salmo pide para los enemigos un castigo semejante a los que Dios anuncia a su pueblo en Deuteronomio 28, si insisten en desobedecer, porque Dios es amor, pero Dios es justo. Hasta una próxima mirada. Dios te bendiga.